La tercera peña de los músicos populares misioneros está en plena marcha. Y bueno, estrenando Canal Nuevo y ahí con la pericia de Luis Dacunda en los sonidos, estamos haciendo realmente que esto sea una verdadera fiesta. Así es como nos sentimos, así es como se sienten cada uno de los artistas que tocan desfilar aquí en esta tercera peña. Y por eso el agradecimiento a todas las personas que están viendo en vivo, que están escribiendo sus mensajes, que están enviando sus alientos a los artistas como lo hicieron con Keila Inaún, como lo hicieron con Henry el Orejano, como lo hicieron con Teresa Teixeira. Ahora seguramente desde allá, desde el sur hasta el norte de la Argentina y vaya a saber desde qué punto del mundo nos van a estar escribiendo porque la cuarta figura artística de esta noche es una mujer nacida allá en Villa Regina, en Río Negro. Pero qué tendrá la tierra colorada que uno viene, pisa, se mancha y aquí se queda. Y así lo hizo ella. Y inmediatamente después de pisar la tierra misionera allá de los barrios de Garupá, escuchó de una asociación civil de músicos populares y ese es mi lugar, dijo. Desde entonces se asoció, es una asocia activa, es una persona con un corazón gigante y para mí, que siento un aprecio y una admiración muy especiales hacia ella, es un placer realmente presentarla en esta noche. Ella viene acompañada de dos grandes músicos, jóvenes, pero con una trayectoria verdaderamente dilatada. Ya lo van a escuchar, ya lo van a ver. Aquí con nosotros, a través de esta transmisión en vivo, por la radio municipal, por la radio posada online, por nuestro canal de YouTube, para ustedes y nosotros, Gabriela Quintana. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la toñadita de su voz, niña de los ojos, color de oliva, me iré tras la samba, romero y amor. Niña de los ojos, color de oliva, me iré tras la samba, romero y amor. Esta samba yo te la hice con nostalgia, de piel y de voz. Cuando te la escuché, crecida en sombra, recuérdame un poco, tan lejos que estoy. Cuando te la escuché, crecida en sombra, recuérdame un poco, tan lejos que estoy. A su pueblo, yo iré. Llegaré cuando muera el sol, el mensajería es de luna y sueño, para ver mi niña, si no me olvidó. El mensajería es de luna y sueño, para ver mi niña, si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella nariega y yo, vuelve hasta sus pagos, bolivareros, trayendo a penitas su pobre canción, vuelve hasta sus pagos, bolivareros, trayendo a penitas su pobre canción. Cuando te la escuché, crecida en sombra, recuérdame un poco, tan lejos que estoy. Cuando te la escuché, crecida en sombra, recuérdame un poco, tan lejos que estoy. Así que vamos a seguir con una Samita Carrea. Ahí desde su casa vamos con las palmas. La samba que canto aquí, al alba yo la encontré. En unos ojos engualichados y una poquita de miel. En unos ojos engualichados y una poquita de miel. Cerrillo la vio pasar, enancada en un querer. Y en el recuerdo de Marcos Tames, estremecida a volver. Salta en mi sangre, salta en mi sangre, salta en tu piel. Y en el cuello de San Lucy, Zambaluna, albahaca y laurel. Para que la bailen por toda salta enamorada al amanecer. Desnuda en el cuarenaval, la noche salí a beber. Y en unas trenzas bien renegritas, sueña la flor de un clavel. Y en unas trenzas bien renegritas, sueña la flor de un clavel. Y en unas trenzas bien renegritas, sueña la flor de un clavel. Y en unas trenzas bien renegritas, sueña la flor de un clavel. Y en unas trenzas bien renegritas, sueña la flor de un clavel. Eso, y se escucharon todos los aplausos de todos. Bueno, mientras mi compañero acá cambia de instrumento, les voy a contar que esto de vivir en la tierra colorada, que sí es real, te atrapa, sí tiene algo que uno dice no me voy más, así que lo siento, voy a quedarme acá, me dio la posibilidad de también conocer la hermosura de su música, entonces los chicos acá me ayudaron a terminar un chamamé que estaba ahí dando vuelta y así que con mucho respeto, Esperanzas del Paraná. Y me vi llegando con muchos sueños al litoral, Trayendo en mi sangre todo el frío de mi región, curtiendo penas me fui llenando el corazón, cambiando mi río negro por el Paraná, su tierra roja se fue juntando con mi pasión, y de a poquito entrando el alma de mi canción, es el Paraná quien acompaña mis latidos, de su gente abriendo todos sus pechos, por eso son los versos que le escribo, con respeto y disfrutando un chamamé. Y traje amores, zambas y olores al litoral, Trayendo conmigo todas las ansias de mejorar, llevando nandas y en las entrañas a mi raíz, Cambiando mi río negro por el Paraná, su tierra roja se fue juntando con mi pasión, y de a poquito entrando el alma de mi canción, es el Paraná quien acompaña mis latidos, es su gente abriendo todos sus pechos en un sapucay, por eso son los versos que le escribo, con respeto y disfrutando un chamamé. Por eso son los versos que le escribo, con respeto y disfrutando un chamamé. Un chamamé. Muy bien. Entonces con esta última canción, voy a agradecer nuevamente al MPM por el espacio, y bueno, nada, toda la fuerza, esto vamos a estar cada vez mejor, así que nos despedimos con este temita. Gracias. Yo que vengo de un país, de la tierra de San Martín, soy astilla del interior, correntina mi condición, soy hermano del guarají, soy hermano del guaraní, el que quiera quererme así. Yo le ofrezco mi tarahui, todo el mundo va a bailar, no dejes de zapatear, se escuchan los sapucay, suena un chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo va a bailar, no dejes de zapatear, se escuchan los sapucay, suena un chamamé, vamos a cantar. Soy tranquilo y manso de más, amigazo de corazón, si me quieren atropellar, soy filoso como un fajón, ay, me gusta el cuencio y que hay, las reuniones alegro yo, doy mi mano abriéndola, si la llega a necesitar, todo el mundo va a bailar, no dejes de zapatear, se escuchan los sapucay, suena un chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo va a bailar, no dejes de zapatear, se escuchan los sapucay, suena un chamamé, vamos a cantar. Gracias. Muchísimas gracias Gabriela Quintana. ¿Tus músicos? Nicolás Encina y Paula Zaf. Muchas gracias. El aplauso allá en sus casas, ¿vieron lo que les dije? Son grandes músicos. Gracias Gaby, gracias a los chicos, a los muchachos, amigos, compañeros de la lucha, en estos tiempos de pandemia. Gracias.